en el de la alta gracia, lo que pasa fue mujer que fue invitado al grandioso evento que se efectuará el domingo 8 de septiembre, pero donde? en el club gallítico San Pedro de Macorí una jugada de macho, casaje mano a mano, para que tu no digas que el gallo mío es más grande que el tuyo a que hora se reciben los gallos? de 3 a 4 y media, la primera pelea? a las 5 de la tarde se están los pollitos picando en la valla, y no hay premio? claro va a haber muchísimos premios sorpresa para ese día y no hay homenaje? claro se le va un homenaje, a trabas, el líder oye el desafío? claro va a haber un desafío entre la gente de Boca Chica versus la gente de San Pedro de Macorí, esa gente se van ahí de tu a tu como? ellos no, los gallos, ah invitados especiales? los invitados especiales van a ser Juancito Mejía, Alberto el pollero, Carlito el pollero, el patrón Buju, Toni, y Pelili, y Miki, Teodoro Reyes, una jugada patrocinada por José Larrifa y el Popular Mondié de San Pedro de Macorí ay chulingo! José Larrifa y el Popular Mondié de San Pedro de Macorí son los encargados de que el evento que se aproxima el domingo 8 de septiembre el club gallítico San Pedro de Macorí llegue temprano para que agarre su asiento con tiempo porque ahí va Begallo y cuarto con Moje Palo que amor, tú querés? claro que sí, vámonos con Dios, juega gallo domán